Mi nombre es Jessica Romina Ruiz, resido en República Dominicana hace un año. Me tomó dos años tomar la decisión de venirme por miedo, lógicamente. ¿Qué haces chiquita? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí. ¿Un poco? Sí. Nosotros estamos muy nerviosos también. Suerte en la televisión es mucho para nosotros. Los amo. Suerte. Gracias. Suerte, suerte, suerte. Te amamos. Porque era súper nuevo lo que estaba haciendo aquí. Realmente no sabía si iba a gustar o no. Pero bueno, ahí estaba el desafío también. La persona que me inspiró a seguir con mi talento fueron mis alumnos. Porque tenía una academia en Argentina de pole dance. Y ahí fue que empecé a practicar la suspensión capilar. Antes de una presentación me preparo con mucho ejercicio para mantener el cuerpo fuerte y flexible y a la vez colgada en mi pelo. Y mentalmente meditando. Porque el acto conlleva un poco de dolor y concentración para poder mantenerme en el aire. Lo que más me gusta de mi arte es que me resulta como mágico. Es como volar. Y también encuentro una forma de comunicarme. Creo que el arte es eso. Imagina un lugar, una tierra sin par donde ves caravanas pasar y ahí existen mil formas de existir. Es un caos, pero es hogar. Cuando hay viento en el este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da. Yo te invito a pasear, en la alfombra a volar y en la noche de Arabia estar. En las calles andar de un viejo pasar donde todo podrás comprar cada especie a olfatear y también redatear por las telas que encontrarás. Siempre hay música aquí, laberinto sin fin, es confuso y sensacional. Hechizar o danzar mientras avanzar en la noche de Arabia estar. De Arabia son sueños y emoción hermosa región de magia y de sol que es toda ilusión. Un camino que lleva al viento a la ambición con deseos de poder corrosal y tal vez confusión o fortuna y pasión tu destino en tus manos está solo uno podrá entrar aquí a aquel cuyo valor se ocorre en su interior el diamante negro. De a la mía son noche de amor igual que incita a intentar salir y volar y el mundo asombrar. en tu noche es así bajo la luna fiel muy listo hay que ser para no caer ante cierto ser. ¡Ay, qué lindo es eso! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! ¡Linda! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Te ayudó acá! La verdad que sigue siendo impresionante sigue siendo impresionante ven con nosotros aquí al centro y vamos a iniciar inmediatamente con Nashla a ver cuál es su opinión te vi con los ojos abiertos ¿cuál es tu opinión? Todo el tiempo Dios mío ¡qué gracia! Tú tienes un talento único de verdad ¡qué bueno! que República Dominicana te ha abierto las puertas así que ahora eres parte de nosotros porque ya sé que tienes un tiempo viviendo aquí y podemos deleitarnos con tu talento el acto completamente asombroso y yo sé lo que significa cada ejecución cada ejecución tiene un nivel de complejidad bastante fuerte sobre todo por su desde donde ella está dependiendo y la verdad es que cada cosa la hiciste con gracia elegante limpio el cuento maravilloso la mejor idea lo del genio la mejor idea de verdad me encantó bueno Raymond puedes probar también si quieres no yo le doy gracias a Dios que yo tengo mi moño malo pero que pruebe guavis que pruebe si yo pruebo me ahorco pero un acto hermoso limpio creciste muchísimos además demuestra la profesionalidad porque cuando uno lo que hace no importa el sacrificio que esté haciendo porque yo sé lo que tú estás sufriendo con ese acto que de verdad te quedó hermosísimo te deseamos lo mejor vamos a ver entonces que dice guavis tenemos una argentina aquí adoptada ya en República Dominicana que haces te vi te vi muy emocionado muy esperando a ver que te traía el show en tus aguas te cuento como la vimos en esta disciplina aquí la pregunta era como venía ella que otra cosa iba a ser me gustó muchísimo la puesta en escena la integración del bailarín muy bien también entrenado o sea por fin acabo de ver un acto y sorry pero saben que yo soy mega franco con esto que si debería de ir a la final el día de hoy si yo estoy de acuerdo a la altura Pamela en tu caso bueno para mí esto es un show que los aplausos Jessica para mí un acto que impacta y encanta o sea es impresionante lo que haces no importa yo creo que cuantas veces lo veamos siempre nos va a sorprender es algo único es algo tan diferente a lo que solemos ver sobre el escenario felicidades que bueno que pudiste estar aquí con nosotros que puedes estar presentándonos tu gran talento ya casi somos un millón en esta comunidad y solo faltas tú así que suscríbete y vamos a celebrar juntos el talento dominicano no ¡Gracias!